Por cien mil te dan cinco gemas, ¿sabes? Oye, las cinco gemas son cinco cofres, tío. Le diste solo un clic y se compró. Le das clic, te aparece la skin en grande, y te dice Urwig, no sé qué. Y le tienes que volver a dar. Yo le he dado el primer clic y el segundo, ¿sabes? Pero el segundo ha sido sin querer, el primero no. El segundo ha sido porque le he dado clic al centro de la pantalla, ¿sabes? Y efectivamente, en el centro de la pantalla estaba lo de confirmar compra. Efe, chicos. Te he tirado a Valladolid. ¡Qué cabrón! Ah, bueno, vale, que tú eres de Valladolid. Soy de ahí. Yo no te voy a la manera de decir eso. Soy de ahí, tío. Ya, ya, ya. Justo. Voy a poner esto. Así luego no tenemos que preocupar del puto cañerejo de mierda. No sé cuántos cobro más he comprado, ayuda. Yo he comprado unos cuantos también, ¿eh? Vale, literalmente. He comprado los de Vayne, los de... Los de... ¿Quién más ha sido, tío? No sé qué más ha sido. Una locura. Ya, que iba bien al menos. Ah, el cerdo que lleva la Yumi encima, ¿sabes? También. Ya. ¡Ojo! Vale, vale, está bien. ¿Para llevar Yumi? ¡Ojo! ¡Qué buena, tío! La cazaste al vuelo. ¡Nice! ¿Cómo es ir a por el... A por el cangrejito, tío? Dale. Ah, bueno, que va el chingzado ya, ¿no? Hostia puta. La ha guay shoteado, tú. ¿Tienes un Sion mid? Ah, no, top. Yo me he pasado por el stream por una razón y es que tengo que pedirte disculpas. Me tocó la skin de bardo astronauta y estoy camino de Mastiria 7. Mike, te pido, por favor, que abandones el chat. Que abandones el chat y no vuelvas, o al menos, dúchate. Antes de entrar. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Esa es. Está guay, está guay. Está bien, está bien. Me alejé para que no me saltara, ¿sabes? Vale, 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 está bien. Está guiche, está guiche. Si quieres incluso... Ah, que le he gastado... He gastado Ignite y Flash, lo malo, pero bueno, yo también. Lo malo es que yo tengo exhaust y tengo el... Y tengo el Flash ahora, ¿sabes? Nada, es broma, Mike, ¿eh? Puedes jugar el campeón que tú quieras, tío. Eso no dictamina si sabes jugar o no el videojuego, tío. Pero bardo, cabrón. Loco, no había otro. Tengo clip de tu compra. Pásalo por el Discord, tío. Claro, lo bueno es que he chingado a muy tocho, ¿eh? 2-0 ya. Y se va a hacer eclipse, además. Y a este tío le saca un montón de farmeos, ¿sabes? Lo malo es que no ha dado ni un gancho, pero bueno. No, tranqui, tranqui. Luego a la Yumi... ¿Qué tienes de aquí abajo, eh? Vale. Me quitan el War, perfecto. Ahí quieren de botón, al menos lo hemos visto, ¿sabes? Yo en base tengo pico, pero bueno. Me gustaría backearme con los Mi 300. Mira, métete aquí. No sé, lo aguantamos si quieres. Sí, sí, sí. Yo no tengo capacidad de nada. Métete aquí, métete aquí, métete aquí. Tengo War, tengo War yo. No, creo que no saben que estoy aquí yo, ¿eh? ¿Vas para adelante? Sí. Vale, exhaust. No, no llevo. No tiene W, ¿eh? La tío. Esa era buena. Buenísima. A base, vete. Buenísima, bro, ¿eh? Viene, 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 viene. Cuidado. Tengo exhaust, ¿eh? No tengo nada, ¿eh? Hostia. Vale, ¿cuántos segundos? No, vale, vale. No tengo mana, no tengo mana. Vale, pues yo salgo corriendo, ¿eh? No nos mata, no nos mata. Mana a ti sí, pero a mí no. Sí, sí, sí. No te preocupes. Es que yo no tenía mana. Debería haber esperado un toque más, tío, yo creo. Guay, qué putada, tío. Lo siento. Pero bueno, está bien. No, no, no. Es que yo me había quedado sin mana. Ha llegado justo la galleta ahora, hace tres años. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué lo eres? Actualmente Platino 3, tío. La temporada anterior quedé en Platino 1. El anterior promo diamante, el anterior promo diamante. Y así. Cada vez peor, loco. ¿Por qué no cambias la skin de Keisha a otra? Me gusta mucho esta, tío. No sé. Dime, dime. Que yo he llevado una racha ayer. Ayer por la noche, de hecho, cuando corté, llevaba diez partidas y había perdido una de las últimas diez. Está guapísimo, ¿no? Sí, había cogido una racha. Está bien. Perder una y ganar nueve está guay. Lo firmo, ¿eh? Oye, pero yo en la secundaria gano un montón. A ver, también es verdad por el MMR, pero yo en la secundaria gano un montón, tío. Y me siguen dando la mierda a los mismos puntos. Y aquí en este da igual, tío. Da igual lo que gane, da igual lo que juegue, tío. Por eso, en esta season tengo que jugar un montón para subir. Y luego la season que viene se estabilizará más. Pero joder, esta season es que me tengo que dejar los putos cojones jugando, tío. Pero juro. Dímelo a mí que yo llevaba... O sea, yo empecé a jugar a Lola en el 2014. Ajá. Y llevaba sin jugar hasta hace la temporada pasada como dos años. Lo dejé, ¿sabes? Y me pusieron en hierro. ¡Hostia puta! O sea, yo había sido siempre oro alto, platino. Ajá. Y me pusieron en hierro. Pero tú imagínate lo que tuve que jugar para poder subir. Ya ves. Comiéndome promos todo el rato. Lo de las promos era lo peor del mundo, tío. Yo no sé cómo aguanto tanto el tema de las promos, loco. Al menos en el rifti se lo hará el otro, ¿sabes? Supongo. Oh, qué buena, bro. Vale, vale. No tengo... Está guay, está guay. Pero tengo gancho otra vez. No, tranqui, tranqui, tranqui. Ah, está bien. Le ha forzado el Geales, al menos. Yo tengo el Exor 150, ¿sabes? Pero... Tiene 6, ¿eh? Ok, ok. ¿A Kindred otra vez? Vale, bien, bien, bien. Joder, a Kindred, loco. ¿Qué pasa? ¿Es su novio o qué? Es que está la Yumi encima afuera, por eso ha subido al 6 tan rápido. Ajá. Está bien. A ver, yo tengo Exor para el siguiente teamfighter, cuando sumamos al 6 nosotros. Es malo que te he tirado a prender ahí, para que... Por si se tiraba encima con la... Ah, que no se curase tanto, sí, sí. Está bien, está bien. Vienen aquí, pero... Ah, pingui por eso, y tengo otro. Vale. Vale, la pena la skin de Jhin Luna Sangrienta. Vale, píate otra mejor, tío. Las mejores son la de Forajido. La de... La de... La cósmica. La de Pergaminos de Shanghai. Y la última, la última que ha salido está muy guay. Pero con el croma, la última. El croma de élite está brutal. Y salen las nuevas skins, ¿eh? La de Varus tiene croma de élite. La de Sairas tiene croma de élite. La de Sairas tiene croma de élite también, ¿sabes? Tienen la Q para pillar el 6 rápido, ¿sabes? Para que no te pegas en full of us. Sí, sí, no te preocupes. Tengo ulti. Sí, un medio. Sí, ¿eh? El... El hechizo a lo mejor se lleva doble ahí. ¿Ves? Al menos uno, sí. Ahora siente si quieres iniciarle con el Definitiva primero. Podemos. Porque además si se... Si se sale la Yumi... No, la Definitiva no te la para. Si se sale la Yumi... No, 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 no. Va por el suelo, ¿sabes? Es de fijación. Si se sale la Yumi y tal, la podemos destruir. Vale, me alejo, me alejo. ¿Qué? ¿Me muero? Sí, va, va. Ah, quería clavarla, tío. Nada, es cagada mía. Quería clavarla, tío. Oh, qué putada, loco. O sea, no decía en ese momento porque había muchos minions, ¿sabes? Pero te decía más adelante, ¿sabes? Ah, qué putada. No, pero igualmente... Tenían todos los summoners ellos, ¿sabes? Ya no tenía nada. Esco de Yumi, por favor. Si era proyecto, ¿te gusta? Ni puta idea. Bueno, en esa skin, como si sacan otra de proyecto de Fiora, ¿sabes? Me da igual. Hay Ángel de Balas y Jin Sanhai. Jin Sanhai, mejor que Ángel de Balas. Aunque la de Ángel de Balas tiene buenos cromas, tío, pero bueno. Podría venir el Timzao, ¿no? Si puedo cortarle salva que se la corto, ¿sabes? Ya, ya. Lo malo es que esta tía va a venir con el Mítico, seguro, ¿eh? Con el Mítico acabado o a la mitad de ellos. Necesitamos ayuda más aquí que arriba. Ellos, pero bueno. Va a tirar heral de arriba, ¿no? A lo mejor. Ahora que indireza arriba, ¿eh? Además, tú vas a tener Ignite ahora, está bien. Sí. Y la Yumi no creo que tenga definitiva ahora, yo sí. ¿Cuántos juegan tiene Yumi, tío? ¿Tú has jugado Yumi? Mítico, vendero. Ja. Vámonos. No podemos hacer mucho aquí, ¿eh? No, no. Que no se mueren ahí arriba, tío. O sea, hace bien el Shinzao matando a todos ahí, ¿eh? Ah, es muy bueno. El tío va a dejar carrer en el game, creo. Porque además ha ido el... El Sainz... O sea, ha ido Vladimir y se ha muerto. Ha ido el Sainz y se ha muerto también. Aquí abajo, si chileamos y formeamos, vamos bien. Sí, sí, sí. Además, tengo el exorcio en el Mítico, tío. La de dejar que nos carren y ya. Ya, a ver, literal. Ha estado aquí perma el... El aquí indireth como vano, ¿sabes? Uh, nice. No tiene W, ¿eh? No, no, no. Que va, que va. Pero yo que sé. Por si acaso, ¿sabes? Son 30 segundos de Q y con ti. El problema es la Yumi, tío. Que la cura un montón. Op, op. Me debería de pillar esta partida al cortacuras Insta, ¿no? Ya, en plan... Pígarme la evolución. No me voy a hacer la mayoría de espinas en cuanto me haga el... Va, yo también, yo también. La polla, me voy a quitar el pinky. Lo malo es que ahora saben que me lo he puesto aquí. Esta eso guardado, ¿eh? Se lo voy a decir al... Sí, sí, sí. Podría entrar... Bueno, es que por línea no, porque no vamos a pulsear. Uy, pero por línea con tu... Con tu R de sobra, yo creo. Sí, 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 sí. Pero tienes que venir, tío. No tiene ni ganas el tío. A ver. A ver. Yo tengo exhaust, ¿eh? Si tienes mod definitiva y tal. Tienes abajo otra vez. Me cago en la puta, tío. Qué pesadilla de pavo, loco. Pensaba que dabas al minion antes. Ah, np, np. Si tengo pico y me vaqueo por botas. Aquí abajo como si quiere coger las dos ronderas. Da igual. Cuidado. Joder. Uuuh, ok. La luz, tío. Tampoco ha avisado ni nada. Vale. Bueno. Pues nada. Por si están bot. Pero bueno, el equipo va a ganar, supongo. No sé. Sí, sí. Esperemos. Como no es pa' mil en la luz, ya. Sí, ya. Antes vamos igual, tío. Pero bueno. Le ha esforzado el flash a la... Madre mía. Teleporto. Voy a decir que no tiene destello, pero vamos. Acaba de mangar infinito. No va a morir, eh. Madre mía. Ok. Uuuh, me di... A ver, a lo mejor hecha postreaming, tío. No esté hasta la polla, tío. Al menos el chinzado arriba... No va a morir también. Imagino. Muerto un enemigo. Ah, si... Si no fukuseamos, ganamos esta mierda. Y si, además. Ahora se mira con tu stun y tal. No tiene... No tiene ni flash ni exhaust, esta tío. Y además no tiene ulti tampoco. Está bien. No tengo definitiva y tengo exhaust en... Un minuto y algo, eh. Eh... Tiene que indrestar otra vez. Tiene que indrestar, sí. Joder, tío, me ca... Buah. Estoy tilteando, tío, eh. A ver, no me extraigan, tío. Es que este pavo era más fuerte por culpa de la kindred, tío. Y aquí no ha venido nadie. Estoy tilteando. Venga. Flash del Vladimir, tío. Ok. Oh, nice, supongo, tío. Algún consejo para jugar contra el badito, Blitzkran. Esquivar la Q, tío. Pegarle básico y esquivar la Q. Y ya. Madre mía. Madre mía. Tiene aquí el co-war, esto. Tengo todo, yo, eh. ¿Tú utilizas bien ahí a eso? Vale, es muy buena. Esos nuestros, son nuestros. Buenísima, bro, eh. Te lo has puto marcado, tío. Ah, es point click. Era point click, eso. Ya ves, ya ves. Además, también mata al... Al Vladi, tío, ella. No es porque no acertó la E. A ver, Teamfight tenemos mucho, mucho daño. Y con tu stun, ¿sabes? Con tu no capital. Como lo hagan línea recta y todo eso, la... La R de la Lux se la comen tres personas, ¿sabes? Pero bueno. La de Karris hace muy buena sinergia con Cilean. Eh... No sé. Jhin. Jhin hace muy buena sinergia con él. Varus también. Y personajes agros, tío. Por la definitiva y tal. Miss Fortune también tiene buenas sinergias, ¿sabes? Quizá Biter, tío. ¿Todo bien? Nice. Voy a ir para el medio. Esplit Pusseas de Kira en la Karris, tío. Yo voy para allá. No puedo estar aquí. No puedo estar aquí. Ah, menos otro el alto, eh. De puta madre. No, está bien. Si lo tira en medio y hace un buen boquete... No. Es un buen R ahora. Yo me he quedado poco, eh. Estaba la Quintel por aquí, eh. Sí. Este tío no tiene flash, por cierto. Yo tampoco. No, no, no. Cuidado, 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 cuidado. Necesitamos a Chinzado. Sin Chinzado, ahí... No, Chinzado entre lo que tanquea y lo que pega, chaval. Es que de puta madre, porque además tú eres que no la puede parar ya, tío. Y como se salga... Hostia puta. Venga, espabila. Se va, brother. Venga, ven pa' acá. Let's fucking go. Buah, buenísima, brother, eh. Te la has puto marcado, tío. Lo que has aguantado, chaval. Yo con la E vaya reflejos de esquivar al Sayo. Y no sé que había niebla de guerra, tío. Yo he visto... No sabía ni quién era, porque como esa skin es nueva, tío... Ya, tío. Gente, estoy sorteando esta skin, eh, chicos. La de Sion es Cacha Oscura, ¿vale? Para subs, gente. Parecía un heraldo, tú. Un IPB, eh, que hay en el IPB hoy. No había nada, ¿no? Ya veis, literal, parecía un heraldo. Me voy a comprar la escena, eh. Está guapa, eh, de cojones. Sí, hombre, cuando la vi dije, eso va a ser mío. Ey, pues el vídeo... El primero que había intentado grabar lo había sido con... Había sido con el... Hostia. Había sido con el groma de élite, ¿sabes? O sea, no, 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 chingzado, 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 brother. Alux está pillando a peña por ahí. Podemos girarnos, si quieres, ¿eh, ahora? Vale, venga, a ver si pilla este. ¿Ya ves? Vale, ahora sí me tengo que ir, eh. Mantir a prender. Acabo de teleportarme y está muerto. Ok. Vale, locos. Buenísimo, bro. Pues había jugado la primera con el groma de élite y están guapos. A ver, los cromas, te digo, están muy guapos de élite, eh. Si te le quieres pillar. La skin base está muy bonita. En plan, se parece bastante a la de Vayne Proyecto. Y el groma de élite está brutal. Yo no me pillaría otro groma que no fuese de élite. Si fuera tú. De hecho, la de Proyecto de Vayne la tengo y sí que me recordó mucho, sobre todo el tema de la E, cuando se tira la ulti y Vayne. No, no, es que es igual. En cuanto a colores y tal, me recordí instantáneo. Dije, vale, es parecidísimo, tío. Y está brutal. Y la de Varus me encanta. La de Varus tiene muy buena pinta. La de Morde me parece una locura, la R. Está muy guapa también, eh, la de Mordecaiser, tío. Está el Sion abajo, quizás. Eso ha sido ulti de Sion. Sion no tiene ulti, by the way, eh. Yo ya vuelvo a tener otra vez. Nice, nice, nice. Nada, mi ulti va full Samira y ya está. Sí, sí, en plan, es que eres con el extremo de ese campeón, tío. Qué asco. En plan, no puede hacer nada contra aquí. Porque va piqueado, ¿sabes? Porque sería dúo con la Yuumi o con la Kindred y habrá dicho. Pues te gankeo, ¿sabes? Es que la Kindred no ha salido de bot, tío. Qué pesadilla, tío. De pavo, loco. Ah, el Chinzón en parte no ha salido de top y de mid casi. Han merecido, ¿sabes? El tío va muy bien. El tío está one shoteando. Flash de Vladimir. Y en el PB no sé si hay algo, gente. Porque me preguntáis por ello, tío. Pero no sé si hay algo en específico, chavales. Podría puchar aquí, pero me podrían venir todos, ¿no? Eh... Ya me vienen todos, eh. 100%. Habría que empezar esto, eh, a lo mejor. Es que están tirando a la torre de top. Ok. Hay dos aquí, eh. Ahora sí sería momento de hacer balón, eh. Hay dos aquí, eh. ¿Tres aquí? Ah, voy para abajo porque esto... No, no, sigue, sigue allí. Sigue allí. Sigue allí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si aquí en... Venís. Si aquí no... ¿Quién les va a pasar por aquí, eh? No lo saben, eh. No lo saben, tío. Vamos, tira, tira. Guay. Vale, buenísimo, bro. Sí, directamente. Tira el guay ahí, está. O sea, la tiro ahora. Y se ha quedado parado. Oh. Vale, vale. Vale. Guay. Es que si le tiraba a Kumba la paraba y me quedaba vendido. No, pero cuando está en el aire, si no tira la W antes, no puedo hacer nada, ¿sabes? Me voy a quedar detrás porque a lo mejor tira después. Eso no lo sabía. Claro, en plan, si no tira W en el aire no puedo tirarla, ¿sabes? Pongo adelante. Ah, no te da, no te da, no te da. Te doy full torre, yo. Ah, es buenísima. Joder, hemos remontado de locos, eh, tío. Sí, sí. Nos hemos cintiado que flipas abajo, pero joder, es que... Hermano. Es que hiper... Hipercer de mi equipo, hombre. Nos ha vendido todos, eh. O sea, no ha habido uno de nuestro equipo que nos haya ayudado, tío. Luego, la tímpate esa de... De dragón. Que has creado la definitiva en recto y tal. Sí, ahí ha sido la remontada, ya está. Y GG, tío. Gracias, Ferchu, por ese follow, tío.